¿Qué tal amigos? Continuamos aquí con todos ustedes en el mes del artista nacional y en esta oportunidad dedicaremos nuestro espacio a una gran cantante de la música salsa que se inició también como baladista ella es caleña, les hablo de Diana Serna que hiciera parte de los coros de Guayacán Orquesta e interpretando también en Tarima sus éxitos en Cumbia. Con el grupo Nietzsche participó en varias producciones musicales y estuvo en álbumes con Thalía, con Gloria Estefan y con diferentes agrupaciones musicales es una gran locutora, publicista, hasta escritora y esperamos que pronto nos presente el libro inició sus estudios de gramática musical y percusión en el Conservatorio Antonio María Valencia en la ciudad de Cali en el año de 1980, tres años después ocupa el primer lugar en un concurso intercolegiado de la canción en el Liceo Francés Paul Valery en la ciudad de Cali y es ganadora del concurso de Televisión Nacional Estudio 80 y hace su debut de música publicitaria con Gustavo Arenas, Alberto Ramírez y Quique Santander un año después con esta orquesta hace una producción de la cual se destacó como éxito de la Feria de Cali y en la Radio Latina de los Estados Unidos el tema Juanita A.E. y graba como solista la canción Tú no sabes amar en 1989 se incorpora a la agrupación juvenil Láser junto al conocido cantante y actor colombiano Marcelo Cezán entre 1990 y 1991 inicia estudios en la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente en la ciudad de Cali ingresando como contralto al coro polifónico de la capital Vallecaucana para 1992 hace coros en la producción Jazz Hora de la Orquesta Femenina H e igualmente hace coros para Guayacán Orquesta en la producción Sentimental de Punta a Punta y en ese mismo año graba el álbum conmemorativo 12 años con el grupo Nietzsche e ingresa como corista a la agrupación juvenil de rock en español Toque de Queda un año más tarde en 1993 es ganadora del Festival Regional de la Canción Universitaria en la ciudad de Cali y segundo lugar en el Festival Nacional de la Universidad del Norte en Barranquilla nuevamente graba coros para Guayacán en el álbum Torero e igualmente hace coros para el álbum Un Alto en el Camino del Grupo Nietzsche bajo la dirección de Juan Vicente Zambrano y hace coros para Guayacán en la gira Mano a Mano con Rubén Blades en 1995 graba para Quique Santander los demos del álbum Abriendo Puertas destinados a la cubana Gloria Estefan a finales de marzo viaja a la ciudad de Miami para grabar junto a Quique Santander y Cheito Quiñones los coros de la producción que fue galardonada con el premio Grammy al Mejor Álbum Latino del Año graba los coros de la canción Piel Morena del álbum En Éxtasis de la mexicana Thalía producida por Quique Santander y Emilio Estefan Junior graba con Gustavo Rodríguez la versión salsera del tema Nunca Más Dirás Adiós original del brasilero Sergio Méndez que en el año de 1996 se convirtió en éxito a nivel nacional y ocupó primeros lugares en las emisoras latinas de los Estados Unidos, Francia y México entre otros e igual hace coros para Gloria Estefan en el show de coronación de la señorita Colombia en el año de 1995 Diana Serna con nosotros en los especiales en el mes del artista nacional gran talento vallecaucano que seguimos apoyando esperamos pronto el libro que Diana Serna sacará al mercado no sabemos de qué se trata pero seguro será una sorpresa muy agradable Diana Serna con nosotros aquí en el mes del artista nacional Diana Serna con nosotros aquí en el mes del artista nacional